Bienvenidos a un nuevo video. Entre 2015 y 2018, en Marcianos recopilamos una serie de historias que detallan supuestos fallos en la realidad. Por aquella época los referimos como fallas en la Matrix, y hoy decidimos hacer una recopilación similar basada en los comentarios que aportaron nuestros propios lectores. Empecemos por definir un par de conceptos. La Matrix no es otra cosa que la realidad que todos percibimos, el mundo en el que vivimos y en el que nos desarrollamos. Se habla de una falla o error en la Matrix cuando los sucesos cotidianos escapan a la lógica que rige nuestra existencia. Puede ser algo tan simple como un objeto que cambió de posición hasta algo más complejo como un salto en el tiempo. Indudablemente se trata de eventos intrigantes que dejan perplejos a quienes los experimentan. Y, aunque no lo creas, hay muchas personas por allí afirmando que experimentaron fallos en la realidad. El siguiente relato lo compartió el usuario Sik, que desde hace tiempo comentaba en el blog. Había pedido una pizza de especialidad hawaiana. Cuando esta llega la pago y la pongo en el comedor. Todo bien hasta que la abro y era de otra especialidad a la que queríamos. Inmediatamente marco a la pizzería y ellos apenados me dicen que enviarán mi pizza nuevamente sin ningún costo extra. Al llegar nuevamente el repartidor, le muestro la pizza que primero me dejó y era hawaiana. Apenado por el error, me quedé también con la primera pizza que dejó y le pagué la segunda. En ese momento decidí creer que se trató de un fallo en mi visión, aunque leyendo unas historias como estas, se trata de un universo muy extraño. La siguiente historia es un aporte del usuario Rodrigo. En la ciudad donde vivo, había tres bases de autobuses. Yo siempre transbordo en una para ir a la universidad y estoy acostumbrado a ver un mural que me gusta mucho. Un día en la mañana iba con una amiga que me encontré en la base, cuando noté que el mural ya no estaba. Solamente había una pared gris, a lo que le comenté a mi amiga. Qué mala onda que lo hayan quitado. Y ella me respondió que nunca había visto un mural en ese lugar. Cuando se lo describí, me dijo que ese mural siempre había estado en la otra base. Yo me saqué muchísimo de onda ya que estaba seguro de que el mural se encontraba en la base donde estábamos. Insistí, pero ella siguió diciendo que estaba en la otra base. Incluso me describió el lugar. Creí que me había confundido y todo ese día me sentí un poco extraño. Al regresar a casa, pasé por la base y vi que el mural estaba ahí de nuevo. Es un mural muy complicado como para despintarlo y pintarlo en un día. Totalmente imposible. Mi sorpresa fue tanta que le pregunté a otro joven que estaba ahí si el mural siempre había estado en ese lugar y me dijo que sí. Cuando le platiqué a mi amiga me dijo que nunca habíamos tenido una plática sobre el mural, ya que aquella mañana el mural estaba ahí, como siempre, y que solo habíamos hablado de la universidad. Hasta el día de hoy no sé lo que pasó. La siguiente historia que nos comparte Jorge es un poco diferente, pues habla de que mientras dormía se trasladó a un lugar físico y atestiguó eventos que realmente estaban sucediendo. Hola marcianos, yo trabajé en una cadena italiana de cruceros llamada MSC como animador hace mucho tiempo. Es algo curioso la vida a bordo. En el bar del staff prácticamente ves a las mismas personas en los mismos lugares siempre. Es algo casi religioso. Me pasó un día al irme a dormir que estaba más cansado de lo usual. Recuerdo despertar y flotar y verme dormido y darme cuenta además que era un sueño. No volaba exactamente, era más bien como una gravedad cero, así que me impulsaba con las paredes y me detenía con los techos. El punto es que recuerdo entrar al bar del staff y ver a los animadores, sentados donde usualmente se sentaban los samuanos, tres personas de indonesia fumando en la última mesa y tres bailarinas en la sala justo frente a los animadores. Quiero referirme a este punto como extraño, pues eran lugares completamente diferentes a lo usual. Al día siguiente tomando café, les conté mi sueño y todos pensaron que en verdad estuve allí, pues curiosamente primero habían llegado a saludar los samuanos, así que las bailarinas que no tenían asiento decidieron usar la sala y así es como se hizo el pequeño desorden. Yo lo vi desde arriba y dormido. La siguiente historia la compartió una mujer identificada solamente como Beer y es un claro ejemplo de lo extraño que resultan los fallos en la matrix enfocados en los saltos temporales. Una vez me encontraba viendo la tele en mi habitación y de repente la puerta se abrió. Cuando me fijé, era yo misma embarazada y comiendo Oreos. Casi me ahogo del susto. Nos miramos mutuamente durante un instante con cara de susto. Y así como aparecí, me desaparecí. Unos años más tarde me levanté de la cama por antojos. Tenía casi 10 meses de embarazo, pues mi niña se negaba a salir y vi un paquete de Oreos. Me lo estaba comiendo cuando entré al cuarto y me vi ahí viendo la televisión. Casi se me sale la bebé del susto que me llevé. Desde entonces tengo miedo de entrar a mi cuarto. La siguiente historia es de Rubén. Es un tanto peculiar e inquietante y llegó a publicarla dos veces en el sitio. En la segunda publicación mencionó que su abuela había muerto unas semanas antes. Era una noche cualquiera y estábamos en casa solo mi papá y yo. Sonó el teléfono y yo dije que contestara a él pues yo estaba preocupado. Después de unos segundos me llamó y me dijo que era para mí. Yo le pregunté que quién era y me dijo que no sabía, que era una señora ya grande y que preguntaba por mí, por Rubéncito. Aquello se me hizo muy raro pues algunas personas allegadas a mí suelen decirme de ese modo. Contesto el teléfono y efectivamente se trata de la voz de una anciana, que entre sollozos solo me dice, no se preocupen por mí, ya estoy bien, ya estoy aquí, ya llegué, solo quería avisarles eso. Después de eso colgó, yo con cara de incredulidad le pregunté a mi padre quién era, a lo que él me responde que no sabía, que solo preguntó por mí. Hasta la fecha no sabemos quién era ya que no contábamos con identificador de llamadas ni nada por el estilo. Desde entonces no sabemos qué pasó, cómo rayos hubo tanta coincidencia. El siguiente relato es de un usuario llamado Omar, que también supone la existencia de un salto temporal. Hace un par de años fui a casa de un amigo a tomarnos un par de cervezas. Apenas estábamos tomando la primera lata, así que no estábamos borracho. Cuando saqué un cigarro y le pedí que me pasara el encendedor, él me dijo que no lo tenía, así que nos pusimos a buscar alrededor y debajo de nosotros por si nos habíamos sentado sobre él. Cuando lo vi, estaba en la barra de la cocina, así que le pedí que me lo pasara. Cuando me dio el encendedor, el cigarro ya estaba prendido e iba por la mitad. Nos quedamos viendo con cara de what the fuck y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. El siguiente relato es del usuario Yaret y resulta tan extraño como espeluznante. Seré lo más breve posible. Pasó el año pasado, si no mal recuerdo a mediados de octubre. Trabajaba en una empresa de servicios industriales para maquiladoras. Aquel día tenía que regresar desde Guaymas hasta Hermosillo por unas piezas para poder terminar un servicio. Salí de Guaymas como a las 9 de la noche. Lo que me extrañó aquella noche es que la carretera estaba sin tráfico. Solo vi uno o dos carros en todo el viaje. Iba casi a la mitad del camino escuchando un partido de béisbol por la radio cuando de pronto se escucharon unos segundos de estática y luego se apagó justo antes de que se apagara el carro. Como iba a cierta velocidad, con el impulso logré salir a la acotación. Intenté encender de nuevo el vehículo, pero no funcionó. Revisé el celular y no tenía señal. Bajé a revisar la batería, pero con lo que me topé fue con una llanta que se desinflaba. Algo la había perforado cuando me salía a la acotación. Como conozco la carretera, sabía que poco más adelante hay una llantera cerca de la pintada y me fui caminando con mi celular. No estoy seguro de cuánto caminé, pero sí sé que fue algo más de 40 minutos. Cuando llegué a la llantera la encontré cerrada, pero hay un cuarto de material construido justo al lado y pensé que tal vez ahí dormía el encargado, así que estuve tocando la puerta un rato. Cuando nadie me abrió, quise ver si ya tenía señal, pero mi celular se había apagado. Volví a tocar la puerta y grité desesperado, pero nada. En ese momento ya me había hecho a la idea de que iba a pasar la noche allí. Me regresé al carro y después de otros 40 minutos llegué. La llanta todavía seguía botando aire. No se había desinflado por completo. Me subí y sin esperar nada intenté encender el carro y sorpresa, encendió, pero no la radio. No importaba, conduciría hasta la pintada, hasta un motel donde pasaría la noche. Lo extraño viene a continuación. Cuando iba pasando por la llantera había alguien, se trataba del encargado. Estaba escuchando la radio, el partido de los naranjeros apenas una entrada después de donde yo me había quedado. Me empecé a sentir muy ansioso y le pregunté que si por qué no me había abierto. Se extrañó de la pregunta porque me dijo que no había cerrado en todo el día. No quise saber más y me metí en el carro hasta que terminó. Sentía unas extrañas ganas de vomitar. Mejor me fui a Hermosillo pues no faltaba mucho. Cuando llegué a Hermosillo eran pasadas las 11 de la noche. Llegué a la casa de mis padres y mi papá estaba comentando que habían perdido los naranjeros. Le hablé a uno de mis compañeros en Guaymas para preguntarle a qué hora había salido de allí y me dijo que aproximadamente a las 9 de la noche. Al otro día le pedí a mis jefes que mandaran a alguien más a Guaymas porque no me sentía bien para manejar. Todavía no me explico qué pasó. Postdata. Me despidieron porque no quise volver a Guaymas. El siguiente relato es colaboración de Mark Valverde y es un ejemplo de lo imperceptible que pueden ser los fallos en la realidad si no ponemos atención. Hace poco me pasó algo muy extraño. Todos los días salgo de trabajar a las 10 días de la noche y de mi trabajo a casa hago unos 13 minutos. Uno de esos días iba rumbo a casa cuando sentí unas ganas malignas de ir al baño a hacer del uno. Total que aceleré el paso y llegué tal vez uno o dos minutos antes. Y cuando iba bajando de la camioneta me sonó el celular y obvio que no contesté. Solo lo saqué de la bolsa del pantalón y lo arrojé al sillón mientras corría directo al baño. Recuerdo perfectamente haberlo sacado y ver la llamada e ignorarla debido a mi ya citada urgencia. Llegué al baño y me dispuse a honrar mi naturaleza como varón. Me encontraba en pleno éxtasis por liberar la atención cuando de pronto vi ahí mi celular. De alguna manera había llegado hasta una pequeña repisa que tenemos en el baño. Mi única expresión fue un achingá. Terminé. Me lavé las manos y lo tomé y tuve cara de circunstancia el resto de la noche. Hasta hoy no sé cómo diablos pasó eso. El usuario rodantero nos obsequió un relato inquietante que involucra a su mascota. La verdad esto es algo que me pasó muy recientemente. Hará uno o dos meses. Yo vivo con mi esposa y mi hija y tenemos un pequeño perro. En esta época ellas estaban de viaje en la capital y yo me quedé solo con el perro en la casa. Por la noche cuando regresé del trabajo entré a la casa y no vi que el perro entrara conmigo. Este animal suele andar suelto por el barrio con los otros perros de los vecinos ya que todas las casas tienen jardineras y entran y salen a placer. Lo cierto es que terminé la cena y fui a poner las sobras al perro en el plato. Abrí la puerta de la calle para llamarlo y veo que sale del living de la casa donde tiene su sillón. Se acerca al plato, lo olfatea y se va. Todavía recuerdo que le dije, ya cuando tengas hambre lo vas a comer o algo así. Al rato me fui a dormir y un rato después de estar acostado escucho ladridos afuera. Los escuché por un rato y empecé a pensar, ese es mi perro, pero no puede ser si estaba adentro cuando me fui a acostar. Lo cierto es que fui y abrí la puerta y entró de lo más contento moviendo la cola. Yo no entendía nada. Revisé la ventana del fondo de la casa y estaba cerrada. No había forma de que hubiera salido. Fue tal mi confusión que a pesar de la hora llamé a mi esposa para contárselo. Jamás supe cómo había sido posible ver al perro oliendo su plato si nunca estuvo dentro de la casa. El siguiente relato del usuario Jacinto es una de esas fallas en la realidad que aparentemente te transportan a dimensiones alternas. Una vez, hace como cinco años, salimos del cine con mi esposa y nos dirigimos a casa en la camioneta. Yo creo que ya iba a ser medianoche. Manejando sobre una avenida principal, vimos exactamente de frente cómo la luna se veía grande, redonda y roja. La miramos y comentamos que era una luna llena. Después, sobre la misma avenida vimos una curva, pero cuando supuestamente debíamos volver frente a la luna, resulta que ya no estaba. Ambos nos dimos cuenta de eso porque estábamos hablando de ella. Busqué por el retrovisor y la luna simplemente había desaparecido. Me detuve en una colina, me bajé y me di cuenta que el cielo estaba despejado. Solo se veían las estrellas, pero la luna no estaba. No creía haber visto un ovni o algo por el estilo. Así que le dije a mi esposa, vamos a sacarnos de dudas. Regresemos por donde venimos y veremos de nuevo la luna. Eso hice, pero la luna grande, roja y redonda ya no la volvimos a ver por la avenida. Como vivimos en planta alta, al llegar a mi casa me subí a la azotea para visualizar la luna en algún punto cardinal. Ahí me quedé como hasta las dos de la mañana, pero no la vi por ninguna parte. La siguiente historia es del usuario Alf. Y parece más un cuento de terror que un fallo en la Matrix, pero creyó importante compartirla en los comentarios. A mí y unos amigos nos pasó algo súper raro. Un día nos fuimos a acampar a un río ubicado en las afueras de la ciudad. Este lugar en verdad estaba alejado de toda la civilización. No había casas cercas ni terrenos poblados. La ubicación era especial para hacer nuestro desmadre. Solíamos ir ahí al menos una vez al año. Llevábamos carne asada, cervezas y ese tipo de cosas para una buena convivencia. Un día, un amigo que es vegetariano nos acompañó y nosotros olvidamos por completo comprar algo que él pudiera comer, en este caso queso, para que pudiera prepararse unas quesadillas. Cuando teníamos el asador puesto, listo para meter la carne, mi amigo dice, vendería mi alma al diablo por un queso. Por supuesto que en tono de broma, porque el hambre lo consumía. No pasó ni un minuto cuando un viejito se acerca con una tina llena de quesos y nos dice, jóvenes, no compran quesos. Nosotros cagados de miedo, pero serios, le dijimos que no. Él insistía tanto que ofreció regalarnos varios. Nosotros seguimos diciéndole que no. Hasta le ofrecimos dinero. Él se negó rotundamente a tomarlo. Nos preguntó cómo llegaba a la ciudad. Le indicamos la dirección y todo. El señor simplemente le valió. Cruzó el río y se fue caminando entre la maleza, hacia un lugar en el cual nosotros sabíamos que no había nada más que monte. Fue algo muy extraño y todavía recuerdo todo a la perfección. Y finalmente llegamos a esta compilación de fallas en la Matrix. Si te gustó el video y quieres una segunda parte, apóyanos con un me gusta y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima.